Hola amigos, bienvenidos al canal de Noticias ANSES. Suscríbete al mismo y dale click a la campanita. Para mí la mejor época del año es el otoño y gracias a Dios has venido con lluvia. Hoy vamos a informar el cronograma de cobro para los jubilados y pensionados del mes de abril 2023. Adelantamos este video porque he recibido comunicación de determinados jubilados que nos han informado que en el recibo de cobro no les sale la próxima fecha de pago del mes de abril. A lo mejor puede ser por ese feriado largo o por Semana Santa. Entonces este cronograma de cobro ha sufrido por ese feriado algunos cambios. Por eso queremos adelantarles este video a todos ustedes. Comencemos con este cronograma de cobro. Pensiones no contributivas que son las que primero comienzan a cobrar. Terminación de ley 0 y 1 el 3 de abril, 2 y 3 el 4 de abril, 4 y 5 el 5 de abril y después terminación de ley 6 y 7 el 10 de abril. Esto es por el feriado de Semana Santa. Jueves y viernes 6 y 7 de abril, jueves y viernes santo. Y comina con terminación de ley 8 y 9 el 11 de abril. El monto a cobrar es el mismo que el del mes de marzo. Con el aumento del 17% más el bono de 15.000. A su vez en este cronograma de cobro que acabamos de decir, también cobran la tarjeta alimentar, las pensionadas madres de 7 hijos. Monto de tarjeta alimentar que no se ha incrementado. Es raro. Pero bueno, continuemos. Jubilaciones y pensiones de haberes que no superan los 65.940 pesos. Comienzan a cobrar con terminación de ley 0 el 12 de abril recién. Por lo general estos jubilados siempre comenzaban a cobrar los días 8 de cada mes. Pero vuelvo a repetir, por ese feriado largo de Semana Santa, recién comienzan a cobrar con terminación de ley 0 el 12 de abril. Vamos más abajo. Terminación de ley 1 el 13 de abril. Terminación de ley 2 el 14 de abril. Terminación de ley 3 el 17 de abril. Y acá vienen los cambios. Terminación de ley 4 y 5 el 18 de abril. Terminación de ley 6 y 7 el 19 de abril. Como ustedes pueden ver, acá se juntan dos terminaciones de ley el mismo día. 4 y 5 el 18 de abril. 6 y 7 el 19 de abril. Vamos a terminar con terminación de ley 8 el 20 de abril. Y terminación de ley 9 el 21 de abril. Por último, tenemos las jubilaciones y pensiones de abril superiores a los 65.940 pesos. Estos jubilados y pensionados van a comenzar a cobrar con terminación de ley 0 y 1 el 24 de abril. 2 y 3 el 25 de abril. 4 y 5 el 26 de abril. 6 y 7 el 27 de abril. Y combinan con terminación de ley 8 y 9 el 28 de abril. Los montos a cobrar, vuelvo a repetir, son los mismos que el mes de marzo. Con el aumento de marzo, más el bono de 15.000 o de 5.000, de acuerdo a lo que le corresponda a cada uno, con el sueldo o remuneración bruta que tienen. Espero que este video que les acabo de traer, adelantando la fecha de cobro del mes de abril 2023 para todos ustedes, les haya sido útil. Y nos estamos viendo en el próximo video como siempre. ¡Gracias!